4. Celos. Los celos son hijos de la envidia e inseparables de ella. La soberbia, la envidia y los celos forman un terno tan unido entre sí que generalmente son inseparables, ayudándose mutuamente en sus operaciones sobre las almas. 5. Los celos ofuscan al alma que los lleva consigo, oscureciendo sus facultades, y llegan a tales extremos que por esta causa se efectúan en el mundo crímenes horribles. 6. Los celos son pasiones que llegan hasta quitar el juicio y oscurecer la razón. 7. El infierno está lleno de suicidas que han sido culpablemente arrebatados por esta desenfrenada pasión. 8. El vicio avasallador de los celos va amasando con la envidia y muchas veces con la impureza, con el odio, con la venganza, la vileza, la cobardía, la precipitación y otros muchos vicios y pasiones espastosas y nefandas. 9. La soberbia es la esencia de los celos, los cuales nada pueden ver que sea en bien de otro, aunque estén ligados con los lazos de sangre y espíritu. 10. Los celos espirituales hacen horribles estragos en las almas que se llaman piadosas y ahumías. 11. Los nidos de los celos están en los confesionarios y muchas veces ignorando lo del confesor. 11. Solo yo puedo saber, lamentar y medir el campo y la cosecha en este terreno, la soberbia, la envidia y los celos en este punto espiritual de confesores y confesados, de directores y dirigidos. 12. Satanás, muchos ganan esto y aún llega más allá, a cosas horribles derribadas de estos tres vicios capitales. 13. ¿Cuántas almas existen detenidas en estos escollos? 14. ¿Cuántas que pudieran ser mías se entretienen, se malean y se pierden en este campo de miserias? 15. ¿Cuán poca es la rectitud que muchas veces se halla en los confesionarios? 15. Van al confesionario no a quitar, no a arrancar las pasiones, sino a dorarlas, a enduzarlas y a alimentarlas. 16. Van a satisfacer mil vanidades aún espirituales, haciendo las almas ocultamente sus panegíricos y sacando a luz muy delicadamente sus virtudes y cualidades sin acordarse de la contrición. 17. ¿Cuántas almas de las que llaman piadosas van en busca de consuelo sin pensar en arrancar sus vicios? 18. Son los confesionarios pedestales de alabanzas que, lejos de curar la soberbia, la infiltran más y más en las almas superficiales y vanas, las cuales son las que, con el gancho de la más fina humillación fingida, sacan de ahí la satisfacción del propio encumbramiento. 19. Esta es en el mundo la moneda corriente. 20. Y admírense, pásmense, semejante veneno también existe en las religiosas. Aún más, en estas, este veneno es más solapado y también más dañoso. 21. Por aquí verán cómo no me pueden satisfacer a mí las muestras de falsa piedad que usan y el abuso espantoso de mis sacramentos. 22. Los confesionarios son muchas veces el recíproco comercio de vanas alabanzas y de bonestas conversaciones. 23. Da el alerta de que el mundo se ha metido en lo más santo y terribles injurias a mi iglesia y ofensas incalificables, aunque secretas a mi corazón, se cometen insensiblemente en lo más sagrado. 24. Hay confesionarios que son nidos de Satanás. No quiero decir lo que en ellos se escucha, pero los celos, las envidias, los amores, la soberbia, los cariños, tienen ahí su expendio. 25. El alma, ¿por qué, Señor, lo permites? 26. Jesús, porque soy eterno. 27. Apenas levanto la punta del velo ante su vista para hacerles comprender lo que hay en el fondo y el porqué de mis quejas, de mis ansias, por encontrar almas puras y verdaderamente piadosas y crucificadas. 27. Han sido reinados de la cruz por medio de las sólidas virtudes. 28. Ellas serán los apóstoles de la cruz y las que arrancarán la careta al mundo espiritual ilusorio y formarán la corona de mi corazón amargado hoy y cansado ya de tanto oropel, vicios y mentiras. 28. Abajo la ficción de la vida espiritual, abajo la falsa piedad. 29. Reine la cruz, impere el dolor, únicas palancas que pueden salvar al mundo. 29. El alma encadenada con la pasión de los celos no puede volar a mí. 30. Las cadenas de hierro de los celos la tienen adherida a la tierra y está muy lejos del cielo. 31. Toda pasión turba, pero la de los celos oscurece y aleja el alma del Espíritu Santo que es luz. 31. Esta pasión indómita contra la vida espiritual que es vida de caridad, esta virtud bendita muy lejos está de los celos. 32. Los celos son la ponzoña de las comunidades, pero son ponzoña corrosiva que totalmente destruye el espíritu. 33. Esta pasión se debe, como la envidia, cortar de golpe y de raíz desde sus principios, para que no tome incremento en el corazón, pues una vez desarrollada es casi incurable si una gracia sobrenatural y poderosa no viene a arrancarla. 34. Los antídotos de los celos son los mismos que se pusieron contra la envidia. 35. La oración y el vencimiento deben campear para derrocarlos. 36. Todas las pasiones están sujetas al hombre. Este es el orden que yo he impuesto. 37. Mas el hombre apartándose de mis planes se sujeta para su desdicha a las pasiones, de lo cual proceden tantos y tan innumerables males. 38. Los hombres pisan toda razón y todo derecho, y se inclinan, oh bajeza sin igual, a servir a lo más vil y despreciable, que son las pasiones. 39. Solo los vicios traen esta degradación, pues llevan en sí mismos un incentivo que, cual misterioso imán, arrastra las almas a la perdición. 40. El mundo está lleno de esto. La pasión de los celos hace magníficas cosechas. El infierno se llena de almas arrastradas por esta pasión infernal. 41. Quinto, odio. El odio es hermano carnal o gemelo del rencor, hijo de Satanás, y el reflejo delineado de su corazón. 42. Es el odio la sustancia de su ser, su sangre misma, por explicarme así. 43. Esta pasión en el corazón humano lleva en sí todo olor satánico. 44. Su veneno es casi siempre mortal para las almas. 45. El odio es el antagonista de la caridad, y en donde está el odio, está Satanás. 45. El Espíritu Santo muy lejos está del corazón que lleva en su seno algún odio contra su hermano. 46. El odio está siempre envuelto en la soberbia, y muchas veces también en la hipocresía. 47. Los cariños culpables acaban generalmente por odio. 47. El odio es la palanca de los celos, y en el corazón del vengativo haces unido. 48. El infierno se compone en su mayor parte de espantoso odio contra mí y contra los que, en parte, fueron la causa de la desgracia de las almas que ahí existen. 49. Y así, como en el cielo reina el amor, así en el hondo averno del infierno, reina esta maldita pasión del odio en su mayor ensanche y desarrollo. 49. Es, pues, el odio pasión infernal y que lleva al hombre o lo arrastra a ese infeliz fin. 50. El corazón que odia no puede amarme, porque el odio lleva en sí esta propiedad que el demonio le ha puesto. 51. Y como el que no me ama, me aborrece, luego el que odia me detesta, y su perdición eterna es segura. 51. La pasión del odio es sobre toda ponderación espantosa, y solo su nombre debiera hacer temblar al nombre. 52. Desgraciada del alma que lo lleva consigo, pues es un signo de reprobación cuando no se cura radicalmente y de raíz. 53. El renegado, el apóstata, el sectario y el pecador llevan en su seno, desgraciados, este odio infernal contra mí. 54. El licencioso, el amigo de satisfacer todos sus desenfrenados apetitos, el sensual, me odia, 55. Porque quiera o no quiera, tiene conciencia y la cruel certeza que lo carcome, de que está faltando a la ley divina y a la moral. 55. El corazón de Satanás nada en el odio contra mí, en el cual vive eternamente, alejado de sí más y más al amor, 56. A este amor divino que conoce, y que en él mismo quisiera consumirse, mas en su eterna reprobación se revuelca dentro del odio, 56. Se desespera y trata de vengarse, perdiendo al hombre al cual le comunica sus emponzañadas pasiones. 57. El rencor y el odio no son iguales, no. Son hermanos inseparables, gemelos. El odio supera el rencor en malicia y bajeza. 58. Todas estas pasiones degradantes tienen su nido en el mismo Satanás, y por esto estas pasiones, más que otras, llevan este signo abominable de rastrera, perfidia e ingratitud. 59. Son vicios aborrecibles y de mortales consecuencias para las almas. 60. Todos ellos son emanaciones satánicas, ni almas corruptoras, que destruyen a la más grande de las virtudes, es decir, a la caridad. 61. Matan en las almas el germen purísimo y santo de la fraternidad, y orillan al hombre a cometer grandes y estupendos crímenes. 62. Mis ojos jamás se posan en el corazón que odia. Sus quejas y sus plegarias jamás hieren mis oídos. 63. Mi corazón rechaza a estas almas, hasta que, deponiendo su odio, humilladas y arrepentidas, claman a mí grande misericordia. 63. Mi justicia es sobre el particular inexorable, y la infeliz alma que no cumple las leyes divinas de la caridad, se perderá eternamente. 64. Yo oje a la tierra a traer la paz y el perdón. 65. Yo enseñé aquella doctrina desconocida y sublime de hacer bien a quien os hace mal, 65. De perdonar y aún de amar a los enemigos, de llenar de bendiciones al que os persigue. 66. Y di mi vida clavada en la cruz, sellando con mi sangre preciosa esta celestial doctrina. 67. Con esta cruz se curan los odios. El corazón que se crucifica no odia, sino que ama a Dios y al prójimo en Dios y por Dios. 68. La cruz, pues, es el remedio, el antídoto y también el preservativo del odio. 69. El dolor suaviza los sentimientos del alma, los purifica, los ennoblece y santifica. 69. Un pecho que sufre por su Dios no odia ni puede odiar, sino ama y se sacrifica por su hermano. 69. Satanás concreta en el odio todos los venenos. 70. Es el odio como el extracto de la sustancia satánica. 71. Feliz y mil veces feliz el alma que de él se libra. 72. Pero, ¿saben quién es el que se libra? 73. El que se abraza de la cruz y me ama. 74. El que se renuncia así. 74. Y ensangrentado con el desprecio y dominio propio, se sujeta, se vence y sigue mis huellas. 75. El corazón que odia necesita para vencerse grande acopio de virtudes guerreras. 75. Pero si no las pone en juego y limpia su alma y cura y cicatriza esta asquerosa llaga que lleva consigo, 76. Con las aguas de la penitencia y de la gracia, se perderá eternamente, porque nadie puede ser perdonado, sino el que se arrepiente y perdona. 76. Y sin embargo, de ser el odio mal tan corrosivo y espantoso, reina en millares de corazones. 76. El odio secreto contra mí carcome las almas de los infames sectarios y sus secuaces. 77. Quisieran ellos destruirme, derrocarme, pulverizarme si les fuera posible. 77. Sus negros corazones, poseídos por el demonio, me rechazan y aborrecen con todo lo que es mío. 77. Mi iglesia es el centro favorito a donde dirigen sus emponzoñados dardos. 78. Mi religión y mis sacerdotes son su eterna pesadilla. 78. Desgraciados, hay del que toque a mi iglesia y a los míos. 79. Su fin será desastroso si antes no se detiene, y se arrepiente y repara tan grandes daños. 79. En el corazón de Satanás y los suyos reina además un odio sobre todo odio, un odio profundo, negro y furioso, que les carcome las entrañas asquerosas y miserables. 80. ¿Saben contra quién va dirigido? 80. Contra María, contra esta Virgen Madre de la Inmaculada Pureza. 80. No pueden soportar Satanás la existencia de este arcano de virtudes y de candor, 80. de esta beldad divina y llena de gracia, 80. que con su bellísima planta, que es tan pura y sin mancha, 80. como toda ella lo aplasta. 80. María es el eterno tormento de Satanás, el cual reconcentra principalmente todo su odio contra ella. 80. Satanás no puede desconocer el valor de María, 80. y los torrentes de gracia y de dones con que está enriquecida, 80. y por esto la envidia lo destroza, 80. y el rencor, y la venganza, y el odio contra ella, 80. hace estallar su negro corazón en ira. 80. ¿A cuántas y cuántas almas ha envuelto, 80. comunicándole su profundo odio contra María? 81. su grande anhelo es derrocar a María de su trono. 81. no soporta sobre todo su virginal pureza. 82. Por esto, ha hecho que se levanten sectas contra los misterios más santos de María, 83. arrojando la duda y queriendo manchar infeliz a la que es la misma pureza en toda su plenitud, 83. comunicada por el Espíritu Santo. 84. Los tiros del odio de Satanás van constantemente dirigidos a alejar los corazones de María, 85. pues no desconoce su poder, su grandeza y lo que vale su poderosa protección para con las almas. 85. María es la eterna pesadilla de Satanás, 86. el cual, por más que viene de mil maneras y por mil medios luchando contra mi iglesia y contra ella, 86. siempre se estrella y se estrellará, 87. con todas sus nefandas maquinaciones. 87. hay del alma que se aleje de María. 88. es una señal de que Satanás la ha tomado por suya. 89. feliz del corazón que se acoge a María. 89. yo perdono, 90. llego a perdonar al corazón infeliz que ha llegado a diarme. 90. mas, al que odia y aborrece y persigue a María, 91. mi misericordia casi nunca lo perdona. 91. si no, que con trágicos fines castiga severísimamente semejante maldad. 91. ay del que toque a María, este lleva en su alma el signo de reprobación. 91. es una señal de que Satanás la ha hecho presa de esta alma. 91. que se arranque de estas cadenas, que golpee su pecho y llore su crimen, 92. y espíe su grande pecado, si quiere tener parte conmigo. 92. sexto, rencor. 93. el rencor es hijo de Satanás y hermano de la venganza. 94. los alimenta a un mismo seno emponzoñado y son además de ser hermanos, compañeros inseparables. 95. el corazón en el cual se alberga del rencor, lleva también consigo la venganza. 95. el rencor es una pasión, la cual, además de ser anticristiana, es innoble y de muy bajos y degradados corazones. 96. existen almas las cuales, o por consideraciones sociales, respetos humanos o cuestiones de conveniencias, 96. aún más si son timoratas, hasta por no manchar su conciencia hipócritas, prescindan exteriormente de la venganza y se abstienen de cometerla. 97. sin embargo, en estos corazones anida el rencor y lo acarician y se gozan en él, apurando su mortal veneno sin imaginarlo ni sentirlo. 97. qué desgraciadas son estas almas, pecado y muy grande llevan consigo, pecado de fatales consecuencias y terribles daños. 98. estas almas quitan las hojas y dejan al árbol que las produce. 99. quitan el fruto de rencor, el cual, cuando se abriga en el corazón, por más oculto que se le tenga, crece, se desarrolla y fructifica. 99. de rencor a la venganza hay un solo paso, son dos hermanos y compañeros, repito, que siempre caminan de la mano. 99. yo soy el Dios de misericordia, yo soy la víctima pura y santa, que se sacrifica por el hombre para hacerlo feliz. 99. yo soy el Dios de bondad, el Dios de paz, el Dios del perdón, y odio y detesto y aborrezco el corazón del recoroso, del que no perdona totalmente a su hermano, del que lleva guardada en su alma la ponzoñosa baba del rencor. 99. ¿Qué importa que ese rencor esté oculto entre los pliegues más íntimos del alma, si existe? 99. y aunque pase desconocido a toda mirada humana, yo lo veo, y a mí me está ofendiendo, y mis divinas leyes está quebrantando. 99. ay, y cuánto de esto hay en el mundo, cuántos rencores existen, aún en los que se llaman míos, cuántas miserias de una clase envenenan a millares de corazones, o rencor maldito, vicio hipócrita, que te escondes en lo más íntimo del corazón humano. 99. yo te aborrezco, más, ¿cuál es la causa de rencor, y de dónde viene que hagas unido en el corazón del hombre? 99. la causa está en que no imperan el hombre la cruz, porque el alma que lleva consigo la cruz, lleva consigo todas las virtudes. 99. frutos del árbol precioso de la cruz son el perdón, la caridad, la paciencia y la humildad. 99. el alma crucificada no es rencorosa, el alma que me ama perdona de corazón. 100. el alma que de verdad es mía, lleva en su seno la más pura caridad del prójimo. 100. al contrario, el alma rencorosa es soberbia, iracunda, colérica y vengativa. 100. este corazón jamás ni siquiera entenderá la vida espiritual, mas aunque se cubra con el espeso velo de la más solapada hipocresía, 100. lleva en su seno el veneno, y sus frutos serán dignos de tal árbol. 100. el alma rencorosa es una serpiente con la piel de seda, es un lobo en forma de cordero, es la hipocresía personificada. 100. esta alma está dispuesta para todos los vicios, su remedio solamente está en la constricción, en la humildad y en la crucifixión. 100. acritud La acritud es hija de la soberbia y va también contra la caridad del prójimo. Casi siempre anda la acritud acompañada de la injusticia, y es un vicio muy fácil para ofender a Dios y al prójimo. 100. el alma que la lleva consigo es áspera, seca, agria y a veces hasta intratable. 100. es la acritud la esencia del amor propio y del orgullo. 100. para el trato con las almas es insoportable y de ningún fruto espiritual, pues una persona acre aleja de sí todas las simpatías y lleva el sello de la soberbia en la frente y en el corazón. 100. la dureza de juicio y de corazón se albergan en la acritud o en el alma, diré que la lleva consigo. 100. es antagonista este vicio de la amabilidad y de la dulzura, virtudes que sin embargo constituyen su remedio. 100. es la acritud, el invierno de las almas, diré, que todo lo seca y tuesta, se opone al santo amor de Dios y del prójimo, y a veces llega a tomar tal incremento este vicio que raya en pasión, uniéndose a la ira. 100. hasta allá conduce el vicio de la acritud en los corazones, aunque a primera vista parezca sencillo y de ningunas consecuencias. 100. quita la acritud la gloria a Dios, cuando las personas que la albergan en su corazón tienen trato con las almas a las cuales retiran con su contacto. 100. el remedio para la acritud se encuentra en el vencimiento propio, unido con las virtudes de la amabilidad y de la dulzura. 100. mucho costará los corazones que la llevan consigo el practicarlas, pero ayudadas de la divina gracia triunfarán de sí mismas y de tan dañoso defecto, que asciende a vicio y hasta a pasión. 100. venganza. La venganza es una pasión baja, miserable y rastrera que inunda al mundo. Esta pasión, aunque en diferentes grados y escalas, hace también su unido en la vida y camino espiritual, y se alberga también horror, aún en los que se llaman míos. 100. esta pasión es hija de Satanás y compañera de la ira y de la cólera. 100. viene de la misma familia y con el mismo objeto, que es siempre capital en Satanás, es decir, el de quitarme gloria y perder a las almas. 100. no hay cosa más negra y que oscurezca más el corazón y la razón del hombre que la venganza. 100. esta pasión es más culpable que otras muchas, lo que es más que la cólera y la ira, porque generalmente no es precipitada, ya que entonces estaría en la cólera, sino que es malignamente reposada y prometida. 100. por esto la venganza es un pecado muy grande, porque el corazón se complace en el veneno del mal que se va a ejecutar contra su hermano. 100. este sabroso gusto de la venganza acrecienta el pecado y hasta tal punto que solo yo alcanzo el fin emponzoñado de su malicia. 100. la venganza va directamente contra las leyes divinas y humanas, del santo e ineludible mandamiento del amor al prójimo. 100. este es inseparable, porque el que me ama a mí, amará a su hermano y lo perdonará, y el que odia a su hermano, a mí me odia y me ofende. 100. yo no perdono al que no perdona a su hermano, mis ojos se alejan del vengativo, el cual caerá de precipicio en precipicio hasta hundirse, si no se detiene en el camino de su venganza. 100. nadie puede acercarse a mí, hasta que de todo corazón haya perdonado las injurias de su hermano. 100. soy sobre este particular inexorable, y con la medida que el hombre midiere será medida, y en la proporción que perdonare será perdonado. 100. esta es la ley de la caridad, ley permanente e inquebrantable, contra la cual se estrellará la venganza sin romperla jamás. 100. la venganza, pues, va contra la ley del amor, y sus consecuencias son funestas para el alma que lleva en su seno monstruo semejante. 100. la doctrina mía, que viene a enseñar al mundo corrompido por los vicios y por el pecado, es muy diversa. 100. mis mandamientos son muy distintos, y el que no los cumple será digno del fuego eterno. 100. en la cruz está el perdón. 100. en esta cátedra sagrada se promulgó su decreto, practicando yo mismo, clavado en ella lo que tenía mandado. 100. en la cruz perdoné, y además pedí perdón para mis enemigos, para los que aún blasfemaban contra mí. 100. en la cruz enseñé con mi ejemplo al mundo, el remedio de la venganza, y cómo se deben perdonar las ofensas. 100. en la cruz, en esta bendita cruz, está el talismán que tanto se debe apreciar, y que es tan poco conocido, del perdón al enemigo. 100. en este santo leño se rompen las venganzas humanas, con esta madera se incendia, y consume en el corazón esta pasión rastrera y degradante de la venganza. 100. nacida y germinada del odio que Satanás me profeta. 100. el corazón de Satanás, su ser entero, está constituido por la venganza. 100. el eco eterno de sus entrañas, el constante repercutir de su negro espíritu, es este grito de venganza, 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 y en este eterno silbido del laberno, que hace estremecer al mismo infierno, se ve envuelto Satanás. 100. y en esta atmósfera respira y vive, y hace que el corazón incauto y débil del hombre, participe de este grito nefando, que a todas partes lleva consigo, de este maldito veneno, que corre por sus venas sin consumirse jamás. 100. ya están, si es horrible el vicio o la pasión de la venganza. 100. perdón siempre, y que las almas perdonen. 100. miren, un alma que se crucifica, siempre perdona. 100. aquí tienen el valor de la cruz, del dolor, de esta riqueza desconocida para el mundo, y para multitud de almas que se llaman mías. 100. y no crean que al hablar de venganza solo me refiero a estos actos de barbarie que se ejecutan en el mundo por hombres desalmados, sin principios y casi sin religión. 100. hablo también de esas que se llaman pequeñas pasioncillas, las cuales se introducen entre gente piadosa y aún en las almas que se llaman mías. 100. esta ponzoña corroedora que carcome, hunde también horror aún en las religiones, formando corruptas llagas en las almas que tienen por observantes y puras. 100. ay, ya no quiero ver, a lo menos en esta falange de almas del oasis, la asquerosa podredumbre de la ruin venganza, porque tan del demonio es la venganza de carne y sangre como la espiritual y corre entre la gente mía. 100. pidan esto por su Jesús, abajo esta pasión maldita de la venganza, siempre grande aunque se use en niñerías y en cosas que parezcan pequeñas, tanto la aborrezco de una manera como de otra. 100. en el alma en la cual cabe esta rastrera serpiente, no desciende, no, el Espíritu Santo va a hacer su morada. 100. todo lo contrario sucede, porque el Espíritu Santo se aleja con horror del alma, porque la venganza va contra el amor que es el mismo, y jamás se pueden juntar los polos porque los separan inmensas distancias. 100. oh miserable Satanás, padre de la venganza y enemigo mortal del hombre, yo te maldigo espíritu miserable y te descubro hoy, arrojando muy lejos tu careta, para que las almas te conozcan, te odien, te aborrezcan, y huyan de tus tenebrosas y astutas maquinaciones. 100. noveno, ruindad, la ruindad es hija muy querida de la avaricia, la cual lleva en sus venas la sangre de su madre. 100. es la ruindad causa de muchos males, se alberga o busca para ecar su nido, corazones bajos, no de posición, sino de sentimientos. 100. la ruindad se encuentra generalmente en los ricos, aunque parece ser todo lo contrario. 100. es más bien defecto de los ricos, pero defecto repugnante que degenera en vicio y en multitud de pecados. 100. no crean que solo existe la ruindad en materia de dinero, no, hay mil clases de ruindad peores, que esconden los corazones envidiosos y bajos, y digo bajos, porque en la nobleza de sentimientos, no se esconde esta asquerosa serpiente de la ruindad. 100. esta víbora emponzoñada se arrastra hasta el campo espiritual y muerde a centenares de corazones, dejándoles el veneno producido por su lanceta. 100. hay ruindades en el espíritu, las cuales de una manera muy ajustada y natural, se aunan con la envidia y la soberbia. 100. satanás saca mucho partido de este defecto más que odioso, hace que las almas que lo llevan consigo oculten todo cuanto exterior y aun interiormente pudiera hacer el bien a otros. 100. al alma ruin le parece mermarse en bien de otros y se comunica. 100. muy lejos está el amor activo y el celo por la gloria de Dios, de las almas ruines y concentradas en el placer de sus propias virtudes y triunfos. 100. estas almas son la manifestación clara y patente de la soberbia y aun de la avaricia. 100. en las comunidades hacen mucho daño por las divisiones y murmuraciones que causan. 100. esas almas se buscan siempre a sí mismas e interiormente desprecian a otras, tal vez mejores que ellas. 100. yo no me comunico con las almas ruines, por esto un corazón ruin jamás es grande, ni alberga los tesoros de gracias, del Espíritu Santo, el cual solo se derrama en los corazones vacíos, generosos y caritativos. 100. el único remedio para la ruindad es el constante desprendimiento, el absoluto desposeimiento interno y aun externo, de todo cuanto pudiera complacer, así en el orden material como en el espiritual. 100. mas para esto se necesita una voluntad enérgica y constante en el dominio propio y aun en el propio desprecio. 100. bajeza La bajeza es hija de la hipocresía y de la falsedad, y hace su nido en los corazones viles y rastreros. La bajeza se presta a todos los vicios, y es el recipiente y antro de lo más miserable y asqueroso. 11. Satanás se vale el corazón bajo y degradado, que se deja cosechar por el vil interés para nefandos crímenes, mil injusticias y negras maquinaciones. Este defecto o vicio en el hombre, que es creado a mi imagen y semejanza para todo bien y servicio mío, es innoble. Más seducido su corazón por Satanás, llega, desgraciado, a tal grado de bajeza, que pisa mil veces todo lo puro, sagrado y santo, por el pago vil de miserables recompensas. El corazón bajo es traidor, falso, solapado, ruin, egoísta, doble, embustero y lleno de otros innumerables vicios, defectos y pasiones. La bajeza lleva en su seno todos los vicios, y el corazón que la lleva consigo, está manchado sin duda con grandes pecados. La avaricia, la soberbia y la envidia forman su corte. ¡Oh maldito defecto que raya en pasión, precipitando al alma a grandes pecados y caídas! Un corazón bajo y rastrero y villano es incapaz para todo lo puro y santo. Su remedio, que casi nunca lo tienen estos infelices corazones, endurecidos en el pecado y familiarizados con él, consiste en una total transformación del corazón por medio de los sacramentos. 11. Vileza La vileza es hija de la cobardía y de la traición. Este es un vicio muy bajo y rastrero, que lleva en su seno la falsedad y la hipocresía. La vileza es cobarde y es traidora, y siempre se alberga en el fondo de las almas, que se arrojan por la precipitada corriente de los vicios, llegando hasta la vileza, abrazando todo lo bajo, degradante y abyecto del mal, sin repugnancia, pues han descendido hasta tal grado. La vileza hace perder al hombre la dignidad, y al hombre sin dignidad no le importa arrojarse en el fangoso cieno y al odazal más inmundo de los vicios. La vileza hace perder al hombre su propia estimación, y lo pone al nivel de los brutos animales. A tan estupendo grado llega el hombre a quien la vileza ha poseído. Desgraciado, lleva en su alma grabada la imagen de su Dios y Señor, y la borra con el inmundo lodo de sus vicios. La dignidad y la propia estimación son virtudes en el sentido recto y ordenado, que hacen que el hombre se reconozca hijo de Dios y heredero de su gloria con las atribuciones dignas de tan sublime fin y alta filiación. Esta clase de dignidad y estimación propia, que hace que el hombre se lance en pos de las virtudes, es recta y santa, pero el hombre tergiversa este ordenado fin, y toma la dignidad y estimación propia, atribuyéndosela a sí mismo y a sus merecimientos. La verdadera dignidad y estimación propia, consiste en el cumplimiento santo y ordenado de los deberes religiosos y sociales. Esta clase de estimación y conocimiento del principio y del fin del hombre, santifica al alma, lo cual, lejos de ensobervecerla por la grandeza que ha recibido de su Dios, hace que se humille y más se humille a reconocer su propia impotencia y debilidad, de la cual humillación y conocimiento propio le resultan infinitos bienes que lo conducirán a la felicidad de la eternidad. Esto es lo que viene la vileza a matar en el corazón del hombre. El sentimiento santo de su grandeza y dignidad, arrojándolo entre las bestias de sus pasiones y apetitos desenfrenados. Oh, vileza, abominable, que haces el hombre indigno de su dignidad. Yo te detesto, alejando hasta de su sombra el alma pura, limpia y digna del título de cristiana. La vileza nunca asoma su cabeza en el alma pura. Es vicio de pecadores, que habiendo encallecido sus corazones en el vicio, viven de la traición y de la hipocresía. Muy cobarde tiene que ser el tal vicio, que así esconde su cabeza dentro de los pliegues de tan odiosos compañeros. El remedio contra la vileza es la conservación purísima de la dignidad de cristianos, con los medios prácticos para llevar dignamente tan grande título. La limpieza y pureza de alma son los preservativos de tan grande mal. La perfidia es también hija de Satanás y hermana inseparable de la traición. Es la perfidia fruto de la hipocresía, de la doblez y de la iniquidad. Los corazones cínicos, las almas miserables e infames, son las que únicamente la llevan consigo. Es la perfidia una culebra, que enroscada en el corazón vil, resucita con el calor de las más bajas y rastreras pasiones. El corazón perfido vive y respira en el pecado. Su aliento son los vicios y su centro Satanás. La ingratitud es su comida y la falsedad su bebida. Y no crean que este vicio, que es peluzna, exista solamente en los hombres avesados a toda clase de pecados. No, existe la perfidia y ha existido aún debajo de los hábitos sagrados en mi iglesia y en las religiones. La definición de la perfidia es el extracto de la soberbia, de la ira, el rencor, de la traición, de la cólera y del odio en el corazón del hombre. El infierno está lleno de pérfidos. La perfidia es el colmo de la vileza en un corazón traidor. Es el grado más bajo y degradante de un corazón malvado. Es uno de los defectos más odiosos que pueden existir. El corazón perfido casi no tiene remedio por estar ya avesado al mal y compenetrado con él. El pecado constituye su vida. En el pérfido será muy difícil una transformación completa de la muerte a la vida, de la culpa a la gracia. Aunque no es imposible para el hombre, ya que hasta el último instante de su existencia tiene los remedios necesarios para poderse salvar. Sin embargo, cuando el hombre pisotea la gracia y la aleja de sí, ensenegándose, voluntariamente en innumerables vicios, llega a endurecer tanto su corazón que muere en él todo sentimiento santo y sobrenatural, a no ser por un golpe especial de la divina gracia que en un instante puede trocarlo. Tan poderosa es. Ordineadamente mueren los pérfidos como viven, ahogados en el profundo mar de sus pasiones y vicios. Desgraciados y mil veces infelices los corazones pérfidos que llevan en su seno toda clase de pasiones y de crímenes. Muy lejos se encuentran de mí, y muy cerca de un infierno que los espera. Satanás los ha poseído, les ha hecho traición, y se goza ya de antemano de su desgraciado fin. 13. Traición La traición es hija de Satanás y arma que emplea con una frecuencia que el hombre ni lo imagina. Satanás lleva en su sangre la traición. Todo el aliento y el ser de Satanás es traición, con la cual constantemente envuelve al corazón humano. La madre de la traición es la hipocresía. Sus hermanos son la venganza, la cólera, el rencor y el odio. ¡Oh falange maldita que exprime en el corazón humano la savia envenenada del infierno! Estas pasiones son el escuadrón de la ira y los vicios guerreros de Satanás. Con estas poderosas armas y otras muchas también guerreras, alcanza a Satanás grandes conquistas y de la muerte a millones de almas. La traición es una secreta e hipócrita perfidia del corazón. Es un vicio horrible cubierto con la capa de la bondad. Es una fiera rugiente que afila sus garras debajo de un exterior amable y sereno. La infamia cesta, el puñal con la sonrisa del candor en los labios, o infelices almas que la llevan consigo. Sus corazones no saben, no, la malicia y astucia infernal del horrible monstruo que albergan. La traición es la efigie de Satanás. Es el espejo en el que se mira. Es el negro fango en que revuelca a las almas. Satanás ya cometió en el paraíso traición contra el hombre, empossoñando desde aquel desgraciado instante su futuro. Hoy hace constantemente y sin descanso traición multiplicada al género humano, lo mismo que hizo en los pasados siglos y lo hará en los tiempos venideros. Se presenta a Satanás con mil dorados disfraces ante las incautas almas. Se transforma en ángel de luz y de paz, y aún de pureza, maldito. Algunas veces finge Satanás ser yo mismo, Jesucristo, y con nefandos y negros fines, va suavísimamente seduciendo al alma con el bálsamo el más delicioso narcótico de santidad, concluyendo el miserable por morder e inocular su emponzoñada vava en el alma inocente y tal vez pura. ¿Cuántos y cuán traidores engaños de esta naturaleza se registran diariamente en el mundo? La traición de Satanás campea en el campo espiritual. ¿Cuántas almas yacen engañadas por él en sus lechos delicados de soberbia y amor propio? ¿Cuánto vicio honesto y solapado existen las almas que se llaman mías? ¿En estas torres de aparente santidad exterior y aún interior? ¿Cuánta y cuánta basura, falsedad y engaño? Con tantas cosas como llevo dichas sobre los vicios, comprenderás ya algo de las traiciones satánicas en que nada y se balancea el mundo aún espiritual. Tiempo ya, pues de dar la alerta a tantas desdichadas almas que viven y mueren envueltas en las redes de la traición satánica. Tira la carreta a Satanás y descubre la espantosa traición con que engaña a los corazones. Grita que el mundo de las almas está engañado en su mayor parte, que la cruz es la luz con la cual estos honestos engaños se ven y se conocen. Guerra a los vicios, guerra por medio del dolor, el cual es la salvación del mundo. La traición insertada por Satanás en las almas es el reflejo de la traición que éste lleva en su asqueroso seno. Un alma traidora es un alma infame. Esta pasión de iniquidad crece y se ensancha a tal grado que lleva a levantarse hasta contra mí mismo en la vida espiritual. Existen y cuántas traiciones espirituales, traiciones hipócritas, ofertas de corazones taimados y falsos. Cuánto me veo ofendido sobre el particular, aún en las religiones. Este es un campo inacabable, un corrupto incienso que se quema sacrílegamente ante la majestad divina, irritando su justicia. La traición es una pasión rastrera, baja, innoble y vil. Su vileza crece a la vez que su castigo, cuando en la vida espiritual se desborda contra mí. Detesto a las almas traicioneras, porque son maliciosas, falsas e hipócritas. La traición nunca se anida en la sencillez, sinceridad, llaneza y claridad. El corazón traidor es oscuro, negro y solapado, y por él no penetra la luz divina del Espíritu Santo. Va contra estas virtudes amadas de mi corazón, y por lo mismo aborrezco a la traición. Y huyo de las almas que la llevan consigo. Muy grandes castigos están preparados por mi justicia, para los corazones traidores. Satanás se goza en los corazones traidores, y emplea su traición para arrastrar las almas a este desgraciado fin. El corazón traidor casi no tiene remedio, porque la traición indica la depravación interna del alma habituada a multitud de pecados. El corazón del traidor necesitaría una reforma completa, con una gracia muy grande, especial y constante. 14. Burla La burla nace de la soberbia y de la vileza. Se anida en corazones bajos e innoble, y es un pecado o vicio contra la caridad. El burlarse del prójimo es de almas viles. Un cristiano jamás debe hacerlo, ni aún consentirlo en su presencia. La burla y la murmuración son compañeras inseparables, y caminan siempre unidas, tanto que a primera vista se confunden. La hipocresía ayuda a las almas burlescas, las cuales con su capa cubren taimadamente el veneno que encierran en su fondo. Son víboras emponzoñadas que clavan traidoramente su lanceta en la fama de sus hermanos. La burla es más infame que la murmuración, y arrastra en pos de sí más prosélitos. Existen corrillos en los que todos los días se desenfrena este maldito vicio. Esta serpiente infernal vive en los salones y en los templos, en las religiones como en el mundo. Y si no se exterioriza, sí existe en el fondo secreto de los corazones. ¿Cuántos comentarios burlescos se hacen internamente en el fondo de las almas? Este vicio se despliega contra las personas, las palabras, los hechos, los defectos y hasta las virtudes del prójimo. La santidad es ordinariamente el blanco de las burlas del mundo y de los mundanos. A ella van erigidos sus más envenenados tiros, y Satanás de goza en aguzar sus finas aetas contra todas las virtudes. Yo odio y aborrezco a la burla, por ser ella en grado superlativo el refinamiento de la murmuración. La burla lleva en sí, además de la murmuración, el tinte inícuo de la vileza. La burla es la mofa sarcástica en la cual el espíritu dominado por Satanás se goza contra su hermano. El que se burla mancha su lengua y su corazón en la sangre del burlado. Más, hay del que en sus burlas toque al pobre y al desvalido. Yo le pediré algún día estrecha cuenta. De la misma manera se la pediré al que se burle de mi religión y de mi iglesia. El que tal hiciere tendrá un terribilísimo castigo, y más le valiera no haber nacido. Yo soy inexorable sobre el punto de la caridad. Más como la burla nunca puede ir sin la murmuración, sea interna o externa, habiendo mucha murmuración oculta en los corazones, detesto y rechazo a la burla y me alejo de las almas que la llevan consigo. El remedio contra tan nefando vicio que acarrea al alma tantas y tan graves consecuencias es la caridad. O sea, el amor de Dios del cual se derriba, como consecuencia natural, el amor del prójimo. Más, para alcanzar el amor de Dios necesita el hombre transformarse y morir a sí mismo, para respirar y vivir de Jesucristo que soy yo, su modelo, su maestro y su todo. La oración es el medio por el cual se sube hacia mí, se me conoce y se me ama. El que a mí me ama amará a mi Padre junto con el Espíritu Santo, y todos los tres vendremos a su corazón, y en él haremos nuestro asiento y habitación. El que me ama guardará mis mandamientos, los cuales todos se encierran en la ley de la caridad. La caridad vino del cielo y lleva las almas al cielo. Todo pecado que de algún modo altere la caridad, me hiere hondamente y tendrá un terrible castigo. Yo bajé al mundo para encender el hermoso fuego de la caridad. Mi doctrina es caridad. Todas mis enseñanzas están impregnadas de caridad. Mi vida, todos mis ejemplos, mi misma muerte, mi resurrección y mi ascensión. Todos mis actos interiores y exteriores. La venida del Espíritu Santo. La comunicación admirable con las criaturas. Mi permanencia en el sacramento de amor hasta el fin de los siglos. Todo es caridad y sublime caridad. La venida del Espíritu Santo.